Se sueña cuando los sueños no tienen luego una planificación y cuando nos empoderamos de las cosas y cuando le ponemos pasión y los hacemos proyectos y nos unimos por sobre todas las cosas, esos sueños quedan simplemente en eso, en una mala noche, como dice el Presidente de la República. Parafraseándolo a él, esa mala noche va pasando para los cantones y pueblos pequeños como los nuestros, que ahora sí podemos soñar y ahora sí vemos que las utopías de antes se van haciendo poco a poco realidades y nuestros pueblos, nosotros sentimos la realidad de nuestro pueblo y digo sentimos en sentido colectivo, los alcaldes, los concejales, las personas, estamos involucrados en el tema político, siempre pensamos en los distintos niveles de gobierno, ahora que estamos con un presidente que lidera este proyecto de cambios y transformaciones y venidos a esta tierra, a esta orquídea de los Andes que realmente abre las puertas y su corazón permanentemente para las personas que nos ayudan, que nos dan la mano y nos enseñan el camino por donde tenemos que avanzar, para en base a la unidad de los piñacienses, de todos los habitantes de la parte alta del oro de nuestra provincia, seguir enrumbándonos en ese camino del que nunca debimos haber salido y que ahora no lo vamos a perder bajo ningún consejo. Creo que hemos llegado a la primera fase del sueño, con la entrega que vamos a hacer este día de los estudios definitivos de la gestión integral de residuos sólidos, que nació esta inquietud, allá una solución de un acta de compromiso, con mucha complacencia, unos estudios realizados con mucha responsabilidad, tanto con la consultora, la responsabilidad del control por parte de nuestro de Medubín, y también el seguimiento que ustedes, amigos alcaldes y representantes también de sus municipios, pues han seguido. Si no hubiese sido por su vuestra colaboración, pues los estudios no tuvieran la calidad que tienen. ¡Gracias!